¿Te quieres divertir y ver contenido fabuloso alrededor del mundo? Sigue este canal, Elías Planeta. Te va a ser de mucha ayuda cuando hagas tus próximos viajes. Las canciones siempre han sido muy personales. Tuve una sesión intensa de Shakira en el vuelo a Barcelona. Pobre. No, no, siempre me ha gustado mucho tu música. Lo que te toca hacer fue el trabajo. Al contrario, la verdad que... Sobredosis. Me acordé de muchas cosas, de muchas canciones que no había escuchado hace mucho tiempo y que me acordé de una época de mi vida muy padre. Pero lo que sí veo en esas letras, o sea, temas recurrentes, por ejemplo, el de género, siempre ha estado ahí, ¿no? El de la mujer. Y me llamó la atención, claro, por lo que está pasando en este momento, pero ¿por qué es importante para ti incorporar todos estos temas en tus letras a través del tiempo? ¿Y ahora? Bueno, porque el arte yo creo que tiene una función, además de incomodar, también el de representar, representar idiosincrasias y creo que a través de mis canciones siempre he sentido que puedo, que tengo el deber también de usar mi voz y prestársela a aquellos que quizá no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es muy relevante, es importantísimo. Como decía Marilyn Albright, secretaria estadounidense, tiene una frase que me encanta, que dice que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Y Music Session 53, o 53, para decirlo todo completo en inglés, pues ha sido este éxito increíble. De hecho, se ha convertido en más de un hit musical, ¿no? Ha tenido un momento cultural y ha generado un debate entre las propias mujeres, ¿no? ¿Dónde estás tú en ese debate sobre Music Sessions 53? A ver, yo estoy en el centro justo. Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, que una familia, bueno, yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. Porque no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera. Y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día. Y también he encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo. ¿En tus relaciones? Sí, he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta de alguna manera he logrado... ¿Te quieres divertir y ver contenido fabuloso alrededor del mundo? Sigue este canal, Elías Planero. Te va a ser de mucha ayuda cuando hagas tus próximos viajes. Entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día. Que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad también, a expresar eso que se siente, ese dolor. Porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión. Te la voy a robar, está buena la frase. Bueno, no es mía, es de una autora sobreviviente del holocausto, maravillosa. Un libro que estuve leyendo desde hace poco tiempo. Pero sí, yo creo que he logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar. Quiero haber imaginado, con todo el éxito, no solamente artístico, el éxito que tienes en la filantropía, y éxito, ¿no? Esa palabra que es como compleja porque ¿qué es éxito? Pero bueno, el reconocimiento que tienes como artista, que tienes como empresaria, filántropa. Quiero haber pensado que no te sentías... Completa. Completa. Pues mira, ahora, paradójicamente, sí. Ahora me siento completa. Porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Pero como te decía, esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. Y también ser un ejemplo para mis hijos de que se puede sobrevivir.